Mi nombre es Normalisa Ornelas Pelayo y hoy estuvimos presentando a los Juegos Panamericanos aquí en el Jardín de Niños Rosobres de Paca, el grupo de terceros de en especial la prueba de atletismo. ¿Claro? A ver, buenos días. Como les decía, hoy es el último día que nos toca presentar las disciplinas de los Juegos Panamericanos y un aplauso para todos los campeones que vienen a demostrarnos la velocidad. Son habilidades que los niños tienen que desarrollar. El objetivo de este evento fue promocionar con los padres de familia y los niños, los dos Panamericanos de Guadalajara en las diferentes disciplinas, que los niños tengan amor por el deporte y las disciplinas que se presentaron para ellos, algunas fueron muy diferentes a lo que siempre ven aquí en mi vida, era ampliarles más su contexto y que conocieran más sobre este tipo de actividades. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La campeona, a ver los niños del salón, ¡Dale! La atracción del evento fue de seis días, en donde los diferentes grupos presentaron diferentes disciplinas. ¡Bravo! ¡Mamá! Ahí va, pero una de las dos ganaba, fue una de las que ganó por aquí. Ganaban unos hits, después que es muy... Muy bien, a premiarlos con mamá. ¿Quiere la mamá de... La mamá de Owen, allá atrás, viene a premiarlos con su medalla de oro. La atracción del evento fue de seis días, en donde los diferentes grupos presentaron diferentes disciplinas. ¿Te gusta a Owen? Ya que lo vieron como es. De puño a la cabeza, les cuenta un punto. El jardín de niños, y sobre todo, todas las maestras, encargadas, directoras, estamos muy a favor de promocionar lo que es la activación física. Ya que en México se saben tener niveles muy grandes de obesidad, porque los niños no tienen actividades deportivas en que participar. Y creemos que la activación es la que va a dejarles mucho mayor beneficio en su salud y también en su medio ambiente. ¡México! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.